Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugrana. Vamos a jugar a ser directivos del Barça por un día, vamos a repasar toda la lista de jugadores con sus traspasos según TransferMac, el precio de sus ventas, de sus posibles ventas, si el Barça quisiera deshacerse de su plantilla. Vamos a repasar toda la lista y vamos a decidir a ver qué jugadores nos quedamos, cuáles vendemos y cuánto podríamos sacar por ellos. Empezamos con Alves, bueno ya sabéis que Alves tiene un contrato de un año, terminaría ya este verano, está valorado en un millón de euros según TransferMac, pero bueno, en principio Alves continuará seguramente una temporada más. Arnau Tenas, tercer portero del Barça, 1,5 millones de valoración, este portero va a quedar también en el Barcelona. Untiti, 2 millones de euros, habría que venderlo ya, lo ponemos el primero en la lista de vendibles, aunque le acaban de renovar, pero siempre con la intención de haber bajado el sueldo y de haber podido inscribir bajando el fair play salarial a todos los jugadores nuevos que se ficharon en enero, pero la idea de Untiti siempre ha sido venderle y esperemos que en este verano le puedan buscar una salida. Musa Baghe, jugador de la cantera, bueno pues 2 millones de euros por TransferMark, yo lo vendería porque no está contando tampoco con Xavi, aunque es un jugador con mucha proyección y bueno, igual es un jugador que tendríamos que dejarlo en la cantera, pero lo bueno, lo meto en la lista de vendibles porque desde el momento por lo menos no está contando. Neto, 4 millones, segundo portero del Barça, parece que va a salir este verano sí o sí y que se va a recuperar a Iñaki Peña que está cedido en el Galatasaray, con lo cual estos 4 millones seguramente se van a vender y tendremos de segundo portero a Iñaki Peña que como ya le vimos contra el Galatasaray, pues es un portero bastante decente, por lo menos de segunda opción. Luke de Jong, está valorado en 4 millones de euros, pero termina cesión el 30 de junio y no creo ni que el Barça continúe con él y continúe la cesión ni se haga ningún traspaso, no lo creo. Piqué, 5 millones de euros, bueno, Piqué pasa como con los otros capitanes del Barça, como Busquets o Jordi Alba, que son jugadores que aunque valgan poco, pues ya están muy mayores y aparte nadie va a pagar el salario ni la mitad de lo que cobran, con lo cual son jugadores invencibles, por mucho que a mí me gustaría librarme de algunos, sobre todo de Jordi Alba y de Busquets. De Piqué, por lo menos esta temporada está demostrando que tiene nivel todavía para jugar en el Barça, y que se resiente muchísimo el centro de la defensa en partidos como los que hemos visto últimamente, cuando no está Gerard. Valde, 5 millones, pues es un poco parecido al de Moussabagué, es un jugador que ha tenido sus momentos, pero que ahora mismo está valorado en 5 millones de euros y no se cuenta con él, pues lo ponemos en la lista de vendibles, aunque también habría que, bueno, pues pensar si no es un jugador que podamos quedárnoslo para, bueno, pues para tener un jugador para diversas opciones en cuanto haya lesiones o en cuanto haya situaciones que podamos necesitar. Sergio Roberto, 7 millones de euros, sabéis que sacaba el contrato esta temporada y que parece que al final le va a renovar el Barça, cosa que no entiendo muy bien, pero bueno, ya lo hablaremos en otro vídeo, pero lógicamente no se va a hacer caja con este jugador, con lo cual lo dejamos en invenibles, pero porque parece que va a renovar. Bredway, 7,5 millones de euros, donde hay que firmar para que nos den los 7,5 millones de euros y librarnos ya de este jugador que no ha salido bien, fue una de las cantadas de Bartomeu teniendo a tiro a Haaland, pues no trajo a Haaland ni trajo a Bredway porque cobraba menos y fijaros la diferencia entre los dos, no hay ni que nombrarlo, en fin. Abde, 8 millones, pues bueno, es un jugador que contó a principio de temporada, pero que ahora mismo nos está contando, es también un jugador que igual tendríamos que tener paciencia con él, pero si no va a tener sitio y ahora que necesitamos hacer caja, pues 8 millones yo lo vendería y lo metería en la lista de vendibles. Busquets, 9 millones, pues lo que os dije antes con Piqué, yo a Piqué sí que me lo quedaría, pero a Busquets y a Jordi Alba los vendería porque creo que ya no tienen una motivación importante y mentalmente están hundidos, están totalmente hundidos en el Barça y no sé, yo ya no les veo para jugar, les veo, como siempre he dicho, jugadores de estatua para hacerles el homenaje y ponerles la estatua en el Camp Nou, pero no para continuar en el Barça, aunque no es un jugador que meta en la lista porque nadie va a querer pagar la ficha que tiene, con lo cual no es un jugador traspasable en principio. Aparte de que Xavi luego dice que se lo quiere quedar, lógicamente, pero bueno, en fin, son las cosas también de Xavi que no estamos de acuerdo en todo lo que dice Xavi, ni en todo lo que quiere Xavi, como ya he dicho en otros vídeos. Mingueza, 9 millones de euros, está valorado por Transfermark, lo vendo por la mitad, si alguien lo quiere por la mitad se lo dejo regalado. En fin, Mingueza ya ha demostrado que no tiene nivel Barça, yo creo que igual habría que darle más oportunidades, pero ha tenido demasiadas y ya es un poco cansino, con lo cual, bueno, pues yo lo metería en la lista de vendibles y por 9 millones lo vendo y le pongo un lacito y le mando en avión a donde quiera. Ricky Puig, bueno, pues ya sabéis que yo no lo vendería, creo que es un jugador con mucho potencial, creo que es un jugador que ha tenido muy pocos minutos, ese cuento de que nadie cuenta con él cuando ha jugado poquísimo con todos los entrenadores, pero también por la situación de los que había titulares en ese momento y que no ha podido tampoco hacerse con un sitio, luego por la salida de Gabi o Pedri o Nico, pero yo en Ricky Puig confío mucho y creo que es un jugador que salvo, salvo, que haya temas de disciplina como ahora se está empezando a decir, que sale de marcha con Piqué hasta otras horas, que no lo sé, no sé si esa información es verídica o no lo es, pero salvo que haya un tema de esos, que entonces sabe y lo tendría que explicar, pues Ricky Puig yo creo que es un jugador que se puede contar con él y que podría dar muchísimo más que el centro del campo y que en partidos como el otro día cuando Ray Baicano hubiera hecho mucho más que los que estuvieron o mucho más que De Jong, pero bueno, lo meto en la lista porque si no va a contar con Xavi, pues lógicamente sacaríamos 9 millones por él, si es que al final hay algún equipo que los pague, pues bien vendido estaría. Jordi Alba, 12 millones, digo lo mismo que busqué, yo ya no contaría más con él, es verdad que ahora mismo no hay sustituto en la banda en lateral derecho, pero bueno, habría que buscarlo, pero un jugador con más motivación y que tenga ganas de ganar y Jordi Alba, esto de, os habéis acostumbrado a ganar siempre, estas frases, estos comentarios, pues Timo Busquets parece que están ya de vuelta y que no tienen la motivación y la actitud necesaria para seguir en el Barça. Lenglet, 14 millones de euros, ¿dónde coño hay que firmar para que nos den 14 millones de euros por Lenglet? Lo vendo mañana mismo, le pongo un lacito y otra vez, o sea, a que quiera. Dudo que nos vayan a pagar eso por Lenglet, pero espero que el Lenglet salga este verano por el precio que sea, porque es un jugador que ya ha demostrado reiteradamente que no tiene nivel Barça y que, bueno, pues cuando está en la defensa tiembla todo el equipo. Entonces no, 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 el Lenglet fuera y por favor hacer caja con lo posible. A Aubameyang, 15 millones de euros, bueno, le acabamos de traer gratis, sería un buen traspaso, pero yo creo que Aubameyang tiene ahora mismo sitio en el Barça, yo creo que la temporada que viene, una delantera en la que tengamos a Ansu Fati, en la que tengamos a Ferran Torres, en la que tengamos a Aubameyang y a un fichaje sea Lewandowski, ya que Haaland parece que no va a ser, sea Lewandowski o sea Gabriel Jesús o sea algún delantero top que venga, pues yo creo que Aubameyang sí que tiene sitio, aunque igual no sea titular, pero sí para segundas partes como revulsivo. Creo que es un jugador que empezó muy bien y que ahora mismo se ha contagiado de esta apatía y de este bajón que ha tenido el equipo, pero creo que Aubameyang podría darnos muchas tardes de gloria si, bueno, pues se ponen las pilas y sigue, bueno, pues reivindicándose, que será mi duda tras venir cedido, o sea, tras venir gratis, que bueno, pues que al final le pase como a Luis Suárez, que esté una temporada bien y luego ya no sea lo mismo, pero yo confío en que Aubameyang sí puede darnos unas temporadas buenas y que continúe el Barcelona. Erick García, 18 millones. Bueno, pues igual que Des, Erick García y Des, por la misma cantidad de traspaso. Vamos a ver, Erick García, pues no lo puedes vender porque, bueno, el centro del campo, el centro de la defensa, ahora mismo tienes a Araujo, tienes a Piqué y tienes a Erick García y si a Des le vamos a vender sí o sí y que por esa cantidad lo vendía mañana corriendo porque no tiene para mí nivel Barça y aunque ha mejorado un poco con la llegada de Xavi, está cometiendo errores garrafales como el del otro día contra el Rayo Vallecano y no creo que continúe, pues a Erick García yo le daría alguna oportunidad más porque puede ser un jugador que, aunque a mí hasta ahora no le he visto mucho, pues creo que puede tener potencial y que Xavi lo puede recuperar para el centro del campo. Un centro del campo con Piqué, con Araujo, con Erick García y que ya hemos fichado a Christensen, pues bueno, no es el centro del campo los cuatro centrales que más me gustaría del mundo, pero bueno, puede dar nivel para que el Barça pueda competir con todas las garantías. Des, por supuesto que lo vendería por esa cantidad, sin lugar a dudas. Nico, 25 millones, pues por 25 millones es una buena cantidad para un jugador que, bueno, pues igual va a ser más suplente que titular, teniendo a Gabi, teniendo a Pedri y otros jugadores que posiblemente vayan a venir o incluso si sigue Ricky Puig. Pero bueno, Nico no lo vendería, está claro, es un jugador con muchísimo potencial de la cantera, ni por 25, ni por 50 millones vendería este jugador. Creo que va a poder tener sitio en este Barça y que hay luego muchas lesiones y muchas situaciones de, también de, bueno, pues de conflictivas durante la temporada y sanciones y que Nico, pues va a tener minutos. Adama, 28 millones de euros esta elaboración, pero bueno, ya sabéis que no es un jugador nuestro, es una cesión que tenemos del Wolverhampton hasta el 30 de junio y vamos a ver si continúa. Sabéis que también el Wolverhampton está trincao y que igual puede haber un trueque trincao que siga allí y Adama que siga en el Barcelona. Yo creo que el que se quede Adama va a depender de que Dembélé se vaya o no se vaya. Si se queda Dembélé, dudo que Adama se vaya a quedar. Y si Dembélé, tasado en 30 millones por transformar, pero que no lo podemos traspasar porque ya acaba esta temporada su contrato, pues dudo que se quede, dudo que se quede. Ahora mismo se está hablando de que se está volviendo a negociar, pero no creo que se rebaje tanto el salario como para quedarse en el Barça y si no se rebaja el salario, Dembélé, para mí no tiene sitio en el Barcelona. Ya lo está demostrando. Si esta es su mejor temporada, apaga y vámonos. Y sí, está siendo el mejor jugador, pero claro, está siendo el mejor jugador dentro de una plantilla bastante mediocre del Barcelona, como hemos hablado ayer. Entonces, Dembélé, el mejor jugador, tirando al tercer anfiteatro los tiros, no tirando entre los tres palos ni un solo tiro, la mitad de los pases se va mucho, sí que era mucho peligro, pero cuando llega al área nada de nada, ni pasa bien, ni centra bien, la mayoría de las veces, pues no, no me vale por lo que quiere cobrar, no me vale para nada. Entonces, Dembélé, que se vaya, salvo que el Barça lo renueve con la opción de venderlo luego y sacar un dinero, que es la única viabilidad que le veo, pues fuera. Y Adama, pues que continúe. A mí Adama me gusta, empezó muy bien. Ahora yo también creo que se ha contagiado del bajón. También, igual, se ha puesto un poco depresivo porque no ha contado Xavi con él y Dembélé le ha comido un poco la merienda, pero yo creo que Adama es un jugador que es muy válido y un truque con Trincao lo veo bien, lo veo bien. Araujo, 40 millones de valoración. Bueno, Araujo ya sabéis que va a renovar ahora mismo por el Barcelona, que seguramente hoy se anuncia, hoy o mañana se anuncia ya la renovación de Araujo y que tiene una cláusula de mil millones. Por 40 millones no lo vendo, vamos, ni regalado, ni una pierna vendo por 40 millones. Araujo ahora mismo, mínimo, cualquier equipo que si lo quisiéramos vender nos daría mínimo, mínimo 100 millones. Eso está clarísimo. Otra cosa es la valoración que haga Transfermarkt. Ter Stegen, 45 millones. Bueno, pues Ter Stegen no lo voy a meter en la lista de vendibles porque es un buen portero, pero yo tengo mis dudas porque para mí no es el mejor portero que puede tener el Barcelona ahora mismo. Para mí es un portero que ha sido bueno y que no es todavía, o sea, no es malo ahora, sigue siendo bueno, pero que, no sé, no le veo al nivel, por ejemplo, de Courtois, no le veo al nivel de otros grandes porteros que hay en grandes equipos y sinceramente de Ter Stegen desde que se ha operado ha bajado enteros, ha bajado enteros y hay balones a los que no llega, hay balones que no está bien colocado. Para mí el otro día en el gol contra el Rayo Vallecano, o sea, en el gol que le marca el Rayo Vallecano, está mal colocado, no llega a un tiro que se ve claro que va a ir por ese palo y no está bien colocado y no llega, para mí ese tiro era totalmente parable. Entonces, de que te pare ese tiro y no te metan un gol en minuto 7, pues cambia mucho las cosas. Está bien, es verdad que nos ha salvado muchos partidos y que hay que agradecerle muchísimo a Ter Stegen en esas temporadas, pero yo, sinceramente, aunque me lo quede porque no veo nada en el mercado mejor, sí que no es mi tipo de portero favorito y a mí estas paradas así con el brazo y con el pie de balonmano tal no me gustan. Me gusta todo tipo de portero más seguro, más, no sé, no tanto rebote, pero bueno, es una opinión mía, lógicamente y aún así pienso que Ter Stegen tiene un buen nivel y que va a continuar. Ferran Torres, 45 millones de euros. Bueno, acaba de llegar. Lógicamente sería un buen traspaso conseguir 45 millones de euros por él, pero, no, perdonad, al contrario, no sería un buen traspaso porque hemos pagado 50 o 55, pero bueno, Ferran Torres va a continuar, hay que darle tiempo. Ferran Torres ha demostrado que es un buen delantero, que ahora se ha contagiado también un poco del bajón del equipo y de la apatía general de algunos jugadores, pero que Ferran Torres en un equipo renovado el año que viene va a dar muchas alegrías y va a dar muchos goles y va a ser un delantero top para Xavi seguro. Memphis, 45 millones. Pues yo a Memphis sí que le incluiría en la lista de vendibles porque creo que Memphis es un buen delantero pero que ha tenido con el tema de las lesiones ha bajado mucho, es un jugador también que pidió Koeman, no está ahora mismo en su hábitat natural con Xavi, tengo muchas dudas con él. ¿Podría ser un jugador para segundas partes y tal? Sí, pero bueno, ya para eso nos quedamos a Boameyang, que no nos costó nada. Entonces Memphis, bueno, pues yo qué sé, yo por 45 millones lo vendería, me explico, por 45 millones viene alguien y nos lo pone encima de la mesa, se lo vendo. Gabi, 60 millones, pues bueno, por Gabi otro caso igual como Araujo o como cualquiera de estos otros, ni por 100 y a Gabi ni por 200. No entiendo muy bien esta valoración, entiendo que es por la edad y porque lleva poco tiempo jugando, pero Gabi ahora mismo tiene una cláusula de mil millones o va a tenerla cuando se la renueve y no creo que el Barça la dejara marchar por ninguna cantidad lo primero y si hubiera que dejarle marchar mínimo serían 100, 140 millones de euros fijo. Otra cosa es que hay alguien que los quiera pagar pero yo por lo menos de eso no lo vendería ni de coña. Luego está Ansu Fati, 60 millones de euros pone a transformar, me imagino que será por las dos temporadas en el Ligue Seco y también por su juventud porque para mí Ansu Fati es uno de los jugadores con más potencial del fútbol mundial. Incluso le veo mejor que Mbappé y que Haaland. Ya diréis, estás loco, no sé qué, no, es mi opinión sinceramente. Yo a Ansu Fati sin lesiones y bien le veo con muchísimo más gol y con más potencial que Mbappé y que Haaland. O sea, es un jugador que tiene una misma cláusula de mil millones con el Barça y que yo por menos de 200 no me desharía de él ni de broma. Es que ni por 200. Digo que si hubiera que venderle por narices mínimo 200. Pero bueno, incluso creo que hay equipos que nos pagarían 200 millones por él. Igual en Pérez Saint-Germain o incluso otros equipos o igual 150. Pero vamos, por 60 ni de broma. Ya Ansu Fati, ya os lo digo, es un jugador invendible y que va a marcar una época en el Barça si le respetan las lesiones pero a mí me recuerda un poco al comienzo de Messi cuando se les suena cada poco y luego empezó ya la racha y ya sabemos que me pasó. No quiero decir que Ansu Fati vaya a llegar a ser como Messi pero yo creo que sí puede ser un jugador fundamental e importantísimo para los próximos años del fútbol de Barcelona. Luego tenemos ya en el penúltimo lugar a De Jong con 70 millones de euros. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Si no me pone 70 millones de euros a Franky De Jong le pongo un lacito y hasta luego le llevo en el avión a donde haga falta. Vamos a ver, es un buen jugador vino con muchísimo hype pero ahora mismo pues bueno, ya hemos visto que no, que no acaba de concretar lo que se esperaba de él no acaba de explotar la marcha de Koeman le ha deprimido bueno pues que mira que se coja su coche su moto su avión o su avioneta y que se vaya con Koeman a jugar al golf y a hacer manitas no lo sé. Yo a De Jong por 70 millones lo vendería sin lugar a dudas y eso que me parece un gran jugador pero lo vendería sin lugar a dudas y haría caja con él. Creo que además tenemos un centro del campo ahora mismo con muchísimas posibilidades con Pedri con Gabi con el mismo Ricky Puig ahora vendrá también que sí o sea tenemos ya muchas opciones y 70 millones yo que no los aprovechamos es un momento cuando hemos podido vender a otros jugadores y habría que aprovecharlos con Frankie De Jong 100% y sacar caja y mejorar la plantilla con otros jugadores y Pedri finalmente el más valorado por transfermar de la plantilla del Barça 80 millones de euros pero bueno Pedri ni por 100 ni por 200 ni ni por nada Pedri sabéis que también tiene una cláusula de mil millones y que el Barça no lo va a vender por nada de dinero y además para mí esa valoración es pobre yo creo que Pedri mínimo estaría en 100 ya no digo igual 200 pero Pedri estaría mínimo mínimo en 100 y habría equipos que por Pedri nos pagarían mucho más de 100 millones de euros si lo quisiéramos vender cosa que no va a pasar lógicamente entonces bueno resumiendo las ventas que haríamos siendo directivos del Barça por un día y renovando la plantilla para la próxima temporada serían Unditi 2 millones Musabague 2 Neto 4 Valde 5 Breitway 7,5 Abde 8 Mingueza 9 Rikipuch 9 Lengle 14 Des 17 si más o menos Memphis 45 y De Jong 70 en total serían 193,5 millones de euros casi 200 millones de euros una auténtica barbaridad que es verdad que son 12 jugadores que ya no completarían y que tendríamos que sustituirlos y fichar a muchos jugadores pero con 200 millones de euros más los 40 millones que nos deben por Griezmann se paguen esta temporada o la que viene de la Tico Madrid más los 40 de Coutinho por el Aston Villa aunque esto se está empezando a complicar lo del Aston Villa se están empezando a rajar se están empezando a echar marcha atrás lo tenían muy claro pero las últimas actuaciones de Coutinho que han sido bastante penosas hacen que el Aston Villa hasta final de temporada se vaya a plantear si va a pagar el traspaso al Barcelona con lo cual igual nos vuelve otra vez en verano Coutinho y a ver a dónde a ver a quién se lo endiñamos a ver a quién se lo metemos por el Coutinho lógicamente no tiene sitio en este FC Barcelona y luego también está la de Pjanix centrocampista del Barça que ya sabéis que está cedido en el Besiktas turco y que regresará también este verano al Barça y que bueno la intención del club desde luego es la de darle salida de nuevo no se lo quiere quedar a poder ser se le quiere hacer un traspaso y ahora mismo está interesado el Inter de Milán tiene interés el Inter de Milán en poder fichar al jugador y veremos a ver si el Barcelona también puede hacer caja con esto y en vez de bueno estamos hablando de fútbol ficción y de traspasos ficción no digo que vayamos a poder vender a todos estos jugadores ni por esa cantidad pero bueno si jugáramos a esta realidad paralela pues podríamos conseguir esos 200 millones de euros por esos 12 jugadores más 40 por Griezmann más 40 por Coutinho en el Aston Villa más lo que podamos conseguir por Planitz y tendríamos ya desde luego un montante bastante interesante para poder renovar la plantilla que va a ser un trabajo duro que va a tener ahora mismo Laporta Mateo Alemán y Jordi Cruyff y toda la directiva del Barça junto con el cuerpo técnico encabezado por Xavier Hernández para poder renovar el equipo con garantías y traer bueno pues eso varios jugadores fundamentales para mejorar esta plantilla entre ellos un delantero centro entre ellos algún jugador más para la defensa para el centro del campo y bueno pues con estos millones más las palancas si quiere activar la porta del segundo fondo de la venta de Barça Studios y de alguna cosa más de sponsors pues podríamos renovar con bastantes garantías una plantilla que necesita una renovación como hablábamos ayer total total y absoluta para poder aspirar el año que viene a ya no digo a ganar los títulos que espero que por lo menos la liga la podamos ganar sino que a bueno por lo menos a luchar por ellos hasta el final y no como es en temporada que nos hemos nos hemos rajado en todos a primeras de cambio vamos a ver veremos a ver veremos a ver como ocurre pero bueno yo confío en que se repita la primera etapa de la porta la porta cuando llegó en la primera etapa pues el primer año con Rijkaard no se ganó nada se remontó se remontó en la liga que nos llevaba muchísimos puntos en Madrid pero al final quedamos segundos mucho más cerca de remontar que este año el siguiente temporada el Barça con Rijkaard ganó la liga y la tercera de la porta ganamos liga y champions donde hay que firmar vuelvo a repetir donde hay que firmar para que se vuelva a repetir eso que esta temporada nos la seguimos para la champions aunque no ganemos nada la próxima ganemos la liga con Xavi y la siguiente ganemos liga y champions con Xavi ojalá se repita esa esa historia que pasó con la primera llegada de del actual presidente al Barcelona y que ahora la porta lo vuelva a hacer la porta como dice Ibai hazlo la porta hazlo vuelve a hacerlo vuelve a conseguir esos ejercicios para el Barça y para que todos los culés volvamos a tener la alegría que nos merecemos nada más chicos suscribiros al canal si os gusta dejadme vuestras opiniones si vosotros venderíais a algún otro jugador si algunos de los que he metido en una lista no los venderíais suscribiros al canal darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos